Nuestra intención era saber qué había detrás de los CLAP. Estamos en un país en el que los CLAP prácticamente se convirtieron en la única alternativa de alimentación que tiene buena parte de la población. Nos dimos cuenta que más que una política pública, esto lo que se trata es de un negocio que está beneficiando a gente cercana al poder. A nosotros nos demanda un empresario colombiano. Alexa App es el hombre que está detrás de una de estas empresas que hemos investigado y que revelamos en Armando.info como beneficiarias de los CLAP. Tener que comunicarme con Venezuela vía Skype es terrible porque al final viene a confirmar las dificultades con las que estamos trabajando los periodistas en Venezuela. Soy Roberto Deni, periodista venezolano del portal de investigación Armando.info. Que nadie nos calle.